Les traigo hoy un joyero de un árbol, no sé si vieron que hace unos meses yo subí una foto en mi Instagram o en mi Facebook de una tala de árboles que hubo y entonces yo pasaba todos los días por ahí, todos los días por ahí y yo pensaba en que algo se podía hacer con esos arbolitos que cortaron y entonces un día, como fueron a tirar todo eso por el campo, un día le dije a mi pareja que fuéramos que me acompañara a buscar para cortar, para no traer la ramota ahí colgando, ¿verdad? Yo en leñadora. Bueno, ahí fuimos por el campo y caminamos y encontramos muchas y encontramos una en especial que me gustó. Pues hoy les voy a enseñar cómo se hace, miran esto, si vas a una tienda de muebles, a una tienda donde venden estas cositas los venden entre 25, 30 euros, ya si los ordenas en internet pues a veces te salen 10, 15 y no es madera real. Este sí es madera real, yo lo hice con mis manos y este, miran, caben anillitos también los puedes poner ahí, ahí está, puedes poner tus cositas, yo antes lo tenía en una cajita y me era muy incómodo pero así se ve más ordenado y más bonito, más femenino. Creo que voy a hacer uno en especial para los collares, voy a ir a buscar otro palo de estos días y voy a hacer uno así largo, especial para los collares, que creo que este, ahí mejor este es un collar de Murano, no van a creer que yo me pongo esto, que me lo regalaron un día que fuimos a Venecia me lo regalaron y Murano es una isla que hacen todas estas cositas especial, vamos a ponerlo después, vamos a salir ahora con el video así bueno, y esta también es algo artesanal, lo que tengo de estas cositas son artesanales no crean que yo ando por la vida ahí muy folclórica miren, todo tiene sus aretitos, su pulsera, esto lo dejamos aquí y bueno, verán que se pueden ordenar y es mucho más fácil que traerlos así en una caja todo desordenado, a mí en lo personal me encanta, ahí además que me hace muy feliz haberlo hecho yo mismo, ¿y saben cuánto gasté? cero, cero patatero como dicen aquí, cero porque todas estas cositas, por ejemplo este, yo ya lo tenía, ese no lo compré ni nada, ya lo tenía ahí en casa el palito pues lo fui a buscar, la pintura se la robé a mi marido que la tenía ahí en el garaje, una pintura vieja, me sirvió y ¿qué más? el yeso este como a veces se ocupa en la casa para cerrar grietas y todo eso, también ya lo tenía igual no es muy caro, vas a una tienda de construcción y te venden una bolsa muy barata de 5 kilos y ahí tengo más para hacer más cositas bueno, pues les dejo aquí el video, espero que les guste bueno, pues al empezar a caminar buscando en el campo los palitos de madera pues que me encuentro a esta planta y empecé a hacer travesuras, miren lo que pasa cuando la tocaba con el palo bueno, pues esta es la rama que encontré, esta me gustó porque tenía muchos palitos separados y se veía limpia, no tenía que limpiarla tanto de las hojas y todo, estaba un poco verde todavía así que la empecé a cortar con un serrucho pequeño y pues alguien me vino a ayudar para que no me rebanara los dedos y pues empezar a trabajar ahí parece que graba, parece que no, parece que sí, parece que no, bueno parece que sí está grabando bueno, pues seguimos cortando con mucho cuidado, no se vayan a cortar los dedos ustedes a mí me vinieron a ayudar para evitar accidentes mira, mira, me pone ahí, que ahí, que ahí le debo de cortar bueno, pues ya vieron cómo queda, ahora vamos a empezarle a quitar eso que no vamos a necesitar con mucho cuidado, se lo quitan, se lo pueden quitar igual con un cuchillo y pues aquí les dejo el cómo yo lo hago como pueden ver esa parte se me estaba dificultando un poco pero todo con cuidado y al final dio buenos resultados después mi pareja me prestó una herramienta que él tiene para empezar a lijar a despellejar, a quitarle todas las partes que no necesitamos a la ramita de árbol y después poderla lijar miren, esa es la herramienta que yo no sé cómo se llama pero que igual funcionaría con papel arena o lija como ustedes le llamen en su país bueno, pues ya de haber terminado con ese paso vamos a pasar al siguiente pero por ahora lo vamos a dejar dos o tres días en el sol para que se seque bueno, y por ahí vi que alguien, alguien, alguien ya había empezado a lijar mi proyecto hasta aquí seguimos un día más ya pasaron dos, no, han pasado tres días aquí está el palito, se los enseño cómo va y ahora lo vamos a lijar con papel arena o con cómo se le llama lija, que le llamamos en México traje aquí un cartón para que lo vean un cartón traje la brocha y una pintura que tenía por ahí vieja que se llama que es este el color saben que hay que lijar muy bien para que la pintura pegue y no queden marcas y así su palito queda muy 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 liso y muy bonito como vieron chicas yo puse un pedazo de cartón ahí para pues no maltratar la mesa porque como no tengo un lugar específico donde hacer esas cositas pues le puse un cartón ahí voy a ver si graba no graba lo muevo lo muevo por al lado regreso no estoy segura ahora sí bueno pues seguimos lijando y ahora vamos a seguir trabajando vamos a pintar con esta pinturita que es de color nogal como ya se los había puesto por ahí y pues después de terminarlo de pintar pues vamos a dejar que se seque yo la dejé ahí un día me parece la dejé un día porque pues ya no pude seguir con el proyecto ya no pude seguir trabajando más en eso y así que al otro día pues continué pero ustedes lo pueden dejar dos o tres horas esto no necesita tanto son dos o tres horitas y ya estará seco en caso de que tengan sol pues pues ya casi termino de pintarla y ahora les muestro como la dejo ahí en el sol y como quedó mi ramita de árbol de una rama grande de un árbol caído pasaremos a un joyero miren aquí les muestro lo que necesitamos ahí les muestro que ya está seca y para la parte final de nuestro proyecto tengo aquí un bol con un poco de agua más o menos 250 mililitros también tengo un cuenquito para donde vamos a poner nuestra manualidad para que quede paradita con un poco de yeso ustedes pueden poner como ya les había comentado una taza un macetero pequeñito incluso un frasco lo que ustedes quieran y también les enseño la masilla o plaster o yeso como le quieran llamar que se vende en las ferreterías o en las tiendas de construcción para sellar las paredes las grietas lo primero que vamos a hacer es buscar el marido ahí anda de metiche bueno como les decía lo primero que vamos a buscar es la forma en que quede paradito nuestra ramita en el macetero o lo que tengan ustedes en lo que lo vayan a poner tienen que buscar la forma en que quede paradito y que no se mueva yo en mi caso le puse tape o celo como le llaman aquí para que quedara recto y poderle agregar el plaster la masilla y bueno pues aquí les voy a mostrar todos los pasos para que ustedes vean como se hace y yo creo que van a necesitar manitas extras como es mi caso ya que lograste que se quedara recto que no se mueva que no cambie de lugar que no se vaya a la izquierda a la derecha pues ahora si vamos a preparar la masilla vamos a agregar ustedes yo la verdad no se de cantidades porque ahí estaba mi marido y me dijo mas 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 o menos 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 pero miren fíjense más o menos cuanto le pongo a 250 mililitros de agua como si fueras a hacer tortillas de harina así tiene que quedar bueno la consistencia si queda un poco más líquida y aquí me regañaron por meter las manos me las fui a lavar y ahora regreso y ahora si con esa palita hay que moverle nada de moverlo con las manos y ahora anda por ahí una abeja que no me deja hacer mi video y pues lo revolvemos bien que no queden grumos la consistencia es un poco líquida no es tan gelatinosa y pues después lo vamos a agregar al cuenco y dejarlo por ahí para que se seque bueno pues como ven yo lo agregué en un vaso para no ser un tiradero en la mesa pero aún así la dejé sucia se me olvidó poner mi cartón pero bueno le agregamos ahí al cuenco al macitero a lo que ustedes lo vayan a poner le agregan mucho para que quede muy 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 consistente muy duro yo por ejemplo lo llené todo y pues ahí lo dejé por varios días dos o tres días secando en el sol y hasta que quedó mi joyero que ya luego se los mostraré o ya lo vieron tal vez y aquí les muestro que lo dejé secando por unos días en el sol bueno pues ya viste como lo hice ves que es súper fácil súper sencillo económico yo no gasté nada 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 y si no tenía esto tenía planeado ponerle una taza de café por si ustedes lo quieren hacer me envían porfis sus fotos si lo hacen y con una taza de café creo que quedaría muy bonito también me quité el collar ahora vamos a dar muy hawaiena bueno pues así termina el video espero que les haya gustado mucho 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 espero que le hayan dejado mucho amor me espero sus comentarios me dejan en los comentarios por si quieren ver o más manualidades de estas y también muchos saludos a todos y no olvides suscribirte o te corto la mano ya sabes no es cierto es broma ok bye 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 Gracias por ver el video.